Aunque la donación de sangre se recuperó 70% tras la pandemia, no es suficiente, aseguró la coordinadora del Banco de Sangre del Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán, Elvia del Carmen Suárez. Poco a poco se va recuperando, pero sí hace mucha falta que vengan donadores de manera altruista. En el 2021 ya nos recuperamos un poquito más, tuvimos 2.500 donaciones en 2021 y ahorita en lo que va de este año ya llevamos como 1.600. Antes de la pandemia se recibían 3.500 unidades de sangre al año, de las cuales el 3.5% provenía de donadores altruistas y el 96.5% por donadores para reposición, es decir, quienes acuden porque un familiar o amigo que fue intervenido quirúrgicamente o se realizó un procedimiento médico requiere una transfusión sanguínea. Dependiendo del procedimiento al que un paciente será sometido y de su estado de salud, puede requerir desde 1 hasta 10 unidades. Desde una unidad, cuando es una cirugía menor y el paciente se encuentra, pues digamos que en buenos límites de hemoglobina y hematocrito o plaquetas, o bien hasta 10 donadores o 10 unidades cuando son cirugías mayores como son las de cirugía corazón abierto. Cada unidad de sangre extraída es de 450 mililitros, de los que se obtienen varios productos sanguíneos. De una unidad de sangre, como la que vieron, se centrifuga y se extraen glóbulos rojos, que son para pacientes que tienen sangrado, que tienen anemia o tienen alguna patología en la que su médula ósea no produce en su totalidad la cantidad necesaria de glóbulos rojos. Se extraen también el plasma, que se congela y se convierte en plasma fresco congelado, que contiene factores de coagulación y que se utilizan para pacientes con deficiencias de factores, para pacientes hemofílicos, para pacientes cirróticos. Y también se extraen las plaquetas, los concentrados plaquetarios, que se utilizan para problemas de coagulación. El Vía del Carmen señaló que cualquier persona sana mayor de 18 años y hasta los 65 puede donar sangre previa valoración médica. Primero se les toma una muestra de sangre para hacerle el estudio de la hemoglobina, el hematocrito, los glóbulos blancos y las plaquetas, y además el grupo sanguíneo. Posteriormente a ese análisis, pues el médico les hace una entrevista y les hace el estudio en cuanto a medirles presión arterial, hacerles preguntas si no son diabéticos, si no están tomando medicamentos, los pesan, los miden. En el Banco de Sangre del Hospital Regional de Alta Especialidad, Península de Yucatán, se puede acudir a donar sangre todos los días de 7 a 10 horas. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.